En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me monto en mi carrito y me voy al caloaje, no pongo brillosito pa' salir a figurear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita, pasó porque a las ocho mi morenita La busco a mi negrita y pensaré mañana, a mí la amor la noche y el fin de semana Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance Y en el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Y en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar, el viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis pana me levantan a las dos, me doy el super bomba y un dominón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi papá Je, 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 je René Solís Maigüey Maravilla Bomba Maravilla Si te fatigas mucho de tanto trabajar, los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, tú mereces bailar, lo fine de semana Juntas en el fin de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, tú mereces bailar, tú mereces bailar, tú mereces bailar Vámonos la rumba con este swing, swing Pasó